Según datos de la Secretaría de Energía, entre el 21 y 27 de marzo, la demanda de gasolina en el país disminuyó 13.5%, pero debido a que la contingencia sanitaria del COVID-19 avanzado, se asegura que la caída de la gasolina ha alcanzado un 60% en promedio a nivel nacional. En la décimo tercera semana del año, la demanda de gasolina fue de 701.000 barriles diarios, lo que significó 110.000 barriles menos que el mismo periodo de 2019, equivalente al 13.5%. Los datos de la dependencia señalan que la caída respecto a la demanda de una semana previa fue de 96.000 barriles diarios, es decir, un 12% menos, ya que del 14 al 20 de marzo fue de 797.000 barriles diarios. Sin embargo, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo indica que el promedio nacional de reducción en la demanda de gasolinas es de 60%, mientras que la del diésel disminuyó un 35%. Asimismo, apunta que del 23 de marzo al 1 de abril, el descenso en la demanda se ha mantenido en una curva que lo llevó del 5 al 40% en promedio en el país, registrada en las cinco zonas o regiones en que se monitorea el mercado. Del 2 de abril a la fecha, la reducción en las ventas llega incluso al 70% en varias plazas metropolitanas en las que se ha reducido la movilidad de personas y de transporte de carga. Mientras que en zonas de alta producción agrícola, la Asociación de Gasolineras informa que la reducción es mucho menor y se estima en 30%, porque el diésel sigue siendo indispensable para maquinarias y transporte de productos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.